Estamos aquí en el barrio Sajonia de Asunción, a una cuadra aproximadamente de la Villa Cangrejo, como bien ya adelantaron. La situación es crítica en la zona, varias familias tuvieron que abandonar sus viviendas en medio de esto que tiene que ver con la consecuencia de la crecida del río que hizo que un muro que fue construido por los vecinos justamente cediera, se rompa. Estamos con uno de los pobladores de esta zona para conocer cuál es el trasfondo. Ustedes tuvieron que ingeniarse, Ernesto, para poder construir, levantar el muro en medio del temor de que el agua ya ingrese. Empezamos acá la gente del barrio a construir el muro, a levantar. Y como el río no dejaba subir, pedimos apoyo, ayuda a las ministras de Obras Públicas y a la SEAN. ¿Y qué pasó? Con la maquinaria y eso. Y tuvimos apoyo en gran parte. ¿Eso cuándo fue aproximadamente? Y la fecha de inicio no sé, pero como 30 días este año, hace como 30 días, un mes, estuvimos trabajando ahí. ¿Entre 12 por ahí? Entre la gente del barrio, ponerle 12, 15 por ahí. ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo construyeron ese muro? Con bolsa de arena y lodo. Y se estuvo levantando así, después ya no había más forma de, vamos a decir, con las manos. Y tuvimos apoyo con la maquinaria de Obras Públicas para poder levantar más. Y se levantó bien alto, pero no aguantó. Y el domingo aproximadamente a las 3 de la mañana, reventó una parte del muro. Y en cuestión de 5 o 10 minutos, se inundó todo el barrio. Y no le dio tiempo a todas las familias de salir a tiempo. Tuvieron que salir bajo agua, prácticamente. ¿Hace mucho vivís acá? Hace 20 años que yo viví. ¿Cuántas veces ya pasaste por este tema de la crecida? Cuatro, cinco veces por ahí. Complicado. Es un problema de larga data. Así mismo es. Pero hay solución. Es con el tema del muro. Si se levanta un muro bien alto y que pueda resistir, vamos a estar acá tranquilamente. Y es una zona relativamente buena, por decirlo de alguna forma. Una calle asfaltada. Estamos en una calle asfaltada. Sin embargo, igual suceden estas cosas. Así mismo es. Una cosa ya... Hace mucho tiempo ya que suceden estas cosas. Ojalá se dé solución. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Un muro que está...? No necesitamos un muro. Bien hecho. Bien hecho. Sí, así mismo. Y con ese muro ya... Creo ya no vamos a pasar el agua hacia acá. Por lo menos en esta zona. Porque este continúa allá hasta el fondo. ¿Vos lograste ir a algún refugio donde está viviendo? Sí, yo me fui a un refugio. ¿Cuál? Ahí cerca del defensor del Chaco. Un previo de la defensoría pública. ¿Qué solicitaron? ¿Varias familias fueron ahí? Ahí están. Hay casi toda la villa. Cada villa de Canrejo están todos ahí. Todos están ahí. ¿Tuvieron que armar con elementos, no sé, casas precarias? Un tal, terciado, ternido. Pero no todos tienen los materiales. Algunos están más así, con sus cosas más sin... ¿Sin techo? Sin techo. Así mismo es. Y la mayoría de ellos, pues, lo venimos a tratar de rescatar algunos materiales que se quedó en nuestra casa acá. Dice que hay ladrones también, aprovechan. Bueno, no te quejas nada. Deja alguna cosa y ya se lleva todo ya. Pues, un día ya es mucho. Bueno. Se roba todo lo que hay. Dale, a usted. Bueno, esta es la situación. Es una de las personas afectadas por la inundación en la zona de Sajonia. Específicamente este hombre ya tiene su domicilio en la Villa Cangrejo. Nosotros estamos a una cuadra aproximadamente y es difícil llegar ahí si es que uno no tiene canoa. Estamos viendo en imágenes también de Enrique Fernández que un negocio también se vio afectado por esto, por el agua que ingresó justamente aproximadamente a las 3 de la madrugada de este domingo. La familia, los dueños de este negocio, Gladys Pablo, llegaron hasta este lugar esta mañana con el objetivo de rescatar al menos alguna cosita que se pueda y lograron también tener la ayuda de otro de los vecinos que vive un poco más arriba, que les va a prestar un saloncito para que ellos puedan continuar, ya que ellos evidentemente necesitan vender sus productos, mantener su despensa para poder llevar el pan a la mesa. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Están tratando de salvar lo más que se pueda al producto? Así mismo, estamos viendo la manera de tratar de cómo salvar. Bueno, ya hubo pérdidas, pero no importa. Vamos a estar viendo cómo hacemos para trabajar y continuar. Y todo esto es constantemente. En verdad, siempre constantemente. Tiene una llamada. Tiene una llamada Pablo Gladys. Hay que atender. En medio de esta emergencia, evidentemente, hay que estar en contacto para buscar una salida. Eso es lo que está haciendo este hombre. Está tratando de encontrar también una alternativa en medio de esta crítica situación. Tratando de esta forma de salvar algún producto para poder continuar como corresponde. ¿Ya tienen un lugar donde irse, don? Sí, tenemos. Ahí en el predio de Charlo. Si nos dieron un espacio en la vereda para que podamos armar una casilla y poder trabajar. Bueno, ¿esto pasa todos los años, cada tanto, cada cuándo? En verdad, esto está pasando después de tres años otra vez. Pero antes hubo otra creciente que nos afectó también. Pero en verdad, la creciente es cada año. Porque prácticamente siempre los vecinos que viven un poquito más hacia el fondo, siempre se ven afectados. ¿Pero a ustedes cuántas veces ya te tocó esto? Y tres veces. ¿Tres veces? Sí, tres veces. Bueno, y ahora el objetivo entonces es tratar de salvar lo que se pueda, cómo van a llevar. ¿Tienen ayuda de alguien? Sí, tenemos ayuda. Tenemos la ayuda de la CIN, siempre está ahí pendiente también. Con un camión, ¿verdad? Con un camión, exactamente. Ya. Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias. Bueno, negocios también que se vieron afectados por esto. Las familias están tratando de sacar lo que se puede para continuar, especialmente con el negocio. Vemos a jóvenes, a personas adultas también, que salen de su casa para ir al trabajo, para ir a la escuela. Y lo que nos decían también es que varias personas ya fueron víctimas de robos. Sí, señorita. Y ponerle que tres familias por ahí ya que hubo enuncias de que hubo extravío de pertenencias. Por ejemplo, ¿de qué? Y mi prima se le robó su heladera, pero que pudo recuperar según escuché ahora. Y acá mi vecino de al lado que se le robó a su mamá su cama. Y una vecina de acá a la vuelta que también se le robó su heladera. Y aprovechan que las familias se van a buscar un refugio, las casas quedan abandonadas y ahí entran los delincuentes. Y la verdad que sí, hay mucho... Y la verdad que sí, como te comenté, en canoas, caminando, tranquilo. A que se cayó una nena, una bebé. Estamos hablando de familias enteras que incluso se ven afectadas por esto y están tratando de encontrar alguna salida en medio de este caos, de esta crisis que afecta a muchísimas familias, más de 7.000 personas, familias en realidad en la capital del país. Y solamente en Sajonia existen 200 familias, más de 200 familias, que fueron afectadas por este hecho. Posiblemente, según la municipalidad, este dato va a ir subiendo de acuerdo a ellos, a los trabajos también que ellos están haciendo. Hablamos de más de 1.000 personas solamente en Sajonia que se vieron afectadas por esto que tiene que ver con un muro que se rompió. Se dio el agua, atropelló todo lo que tenía a su paso y estas familias quedaron en medio de la inundación. Recordemos, este muro fue hecho por vecinos, justamente de manera precaria, de forma casera, por decirlo de alguna manera. Gladys, Pablo, ellos juntaron los materiales que tenían con lodo, incluso trataron de armar esta muralla, este muro de contención. Sin embargo, esto se dio. Dijeron que dio, de cierta manera, apoyo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Otros vecinos nos decían que pidieron ayuda o piden ayuda desde hace tres años a la Municipalidad de Asunción, pero el municipio dice que no puede dar esa respuesta porque no corresponde, no les corresponde a ellos otorgar esta salida o apoyar en la construcción del muro. Ya está en manos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es esta la situación. Hay familias que siguen en esta zona tratando de rescatar sus pertenencias. Otros que no quieren abandonar el sitio porque dicen que el abandono es aprovechado por delincuentes que ingresan incluso con canoa caminando a las casas y se adueñan de las pertenencias de estas familias. Las que quedaron son las que evidentemente tienen un segundo piso donde refugiarse del agua, Pablo Gladys. Y, bueno, hay otra gente que está tratando de sacar lo que se puede para poder llevar algún refugio. Algunos tienen que ajustarse un poco el cinturón para poder pagar un millón ochocientos mil guaraníes aproximadamente de alquiler. Y otras familias fueron hasta los refugios que brinda el Ministerio, perdón, la Municipalidad de Asunción. Kiara, supongo que Andes ya cortó la energía en la zona. ¿Kiara? Bueno, aparentemente hay un problema con relación al sistema de retorno, pero con relación a la energía eléctrica. En esta zona la Andes ya intervino, cortó el servicio de energía eléctrica, pero vemos que aparentemente algunas líneas o el corte no fue general porque, como podemos observar, Enrique Fernández va a tratar de mostrarnos una casa que todavía tiene energía eléctrica. Vemos los focos encendidos, lo que podría significar un peligro importante especialmente para la gente que sigue transitando por la zona a pie. Pero en la mayoría de los casos, según los vecinos, el corte de energía ya se hizo efectivo el día de ayer a la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!